Buenas noches, bienvenidos un día más a Panorama, el programa de entretenimiento y variedades que les pondrá al día de la actualidad. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Hoy intentaremos que pasen un buen rato con temas como estos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Sí, claro. Nosotros sin las mujeres no somos nada, Manu. Mi esposo dice que un hombre se define por la mujer con la que se casa. Si no fuera por la mujer, entonces no se podría crear la familia y no podríamos existir. Caminando por las calles de Bogotá me encontré con un tema bastante curioso, el arte callejero. Y también estoy con Andrés que nos va a contar de qué se trata. Estamos en Barcelona y este es el Museo del Erótico. Me acompaña Sigrid Cervera y es la directora del Museo. Sigrid, bienvenida a Panorama. Me acompañan, como siempre, Lorena y Maite. Hoy les hablaremos de reinas, de lugares del mundo, incluso de arte callejero. Y, por supuesto, también de las últimas noticias de los famosos. Como, por ejemplo, de Justin Bieber, que sigue dando de qué hablar. En unos días podrían difundirse más vídeos del arresto del cantante canadiense en una comisaría de Miami Beach, recogidos por una cámara de vigilancia. Un juez de Estados Unidos autorizó la publicación de las imágenes más íntimas del cantante canadiense Justin Bieber durante el tiempo que estuvo detenido en una comisaría de Miami el pasado mes de enero. La decisión del juez llega después de que varios medios de comunicación solicitaran que las imágenes sean divulgadas de acuerdo con las leyes del Estado de Florida, muy permisivas en el acceso a los registros públicos. La semana pasada ya habían sido divulgados fragmentos de vídeos del arresto, pero cortadas cinco partes de los abogados del cantante consideran atentatorias contra su derecho a la privacidad. Como cuando es sometido a pruebas de orina, Bieber será enjuiciado en Miami por conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas, resistencia a la autoridad y excesos de velocidad. Pues sí, es verdad que Justin está en la boca de todos. Y es que ha incendiado de nuevo las redes sociales publicando una imagen de Selena Gomez en Instagram con el comentario La princesa más elegante del mundo. Ni contigo, ni sin ti. Parece que esto es lo que piensa Justin Bieber sobre su amor con Selena. Tras verla disfrutando de una cita con Neal Horan, a Justin le han entrado celos y quiere que Selena vuelva a su lado. La princesa más elegante del mundo. Una frase que Justin colgaba en su cuenta de Instagram junto a una instantánea de la joven. Toda una declaración de la que el mundo se hizo eco. Y por supuesto, Selena también. Selena ha visto lo que Justin tuitó sobre ella y piensa que fue realmente dulce. Este es el Justin que ella quiere que vuelva, pero también sabe muy bien que no es real, cuenta. Él dice que va a hacer esto y aquello y le ruega que vuelva, pero luego sus actos terminan siendo muy diferentes a sus palabras. Todo un dilema para Selena, que parece que aún no confía del todo en el cantante. Aunque es lógico, después de tantos líos en los que el artista se ha metido últimamente. Malos momentos para el padre de Beyoncé. Según TMZ, Matthew Knowles está arruinado. Tras ser despedido por parte de su propia hija Beyoncé, con la que trabajaba, ha solicitado que le reduzcan la pensión de manutención que pasa a su hijo pequeño. La cantidad que debe pagar se reducirá de cerca de 12.000 dólares al mes a 2.500. Con esas cifras, yo no diría precisamente que es una persona arruinada. El padre de Beyoncé, Matthew Knowles, está tieso. Así lo confirma el portal TMZ. Y es que después de ser despedido por su propia hija, con la que trabajaba en relaciones públicas, ha visto reducidos sus ingresos de una forma tan radical que incluso no puede hacer frente a las deudas que tiene. Es más, el padre de la cantante ha pedido una reducción alimenticia que entrega Alexa Wright, con la que tiene un hijo de tres años. Según la revista, que ha dado la noticia, ha solicitado reducir la pensión a menos de 2.500 dólares, muy lejos de los 12.000 que exige la madre del pequeño. Y es que tras ver cerrado el grifo de trabajar junto a su hija Beyoncé, Matthew está que no tiene ni para acabar el mes. Casi 400.000 reproducciones y compartidos por 60.000 personas. Es sin duda el vídeo del momento. La pequeña Lilian es capaz de marcarse con tan solo unos meses, unas flexiones que ya quisiéramos tú y yo. Una ricura. Su cara lo dice todo. El vídeo de esta pequeña se ha hecho viral en apenas unos días, al igual que el que les enseñaremos a continuación. Una niña fue grabada con el celular mientras dirigía el coro de la iglesia en la que canta su padre. Y por su gesto serio y la convicción de sus movimientos, muchos dicen que tiene un auténtico don. ¡Suscríbete! 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 No hay confirmación ni desmentido. Los oscarizados Lupita Ñan y Jared Leto podrían ser más que amigos, aunque ellos prefieren hacer oídos sordos sobre lo que a muchos nos gustaría calificar como la pareja de los Oscar 2014. Ella se ríe cuando hablan sobre su posible noviazgo y él, por el contrario, prefiere bromear y referirse a ella como Lupita, mi futura exmujer. Como bien sabemos, el roce hace el cariño. Y después de acudir a tantas fiestas juntos, de recibir tantos premios e incluso de viajar juntos a París, podríamos estar hablando de un romance a la vista. Desde luego, toda princesa necesita a su príncipe y Jared Leto está nominada. Estas son las razones por las que podemos sospechar de un posible romance. 1. Tras ganar el Oscar, viajaron juntos a París y se mostraron muy cariñosos y confidentes en el desfile de Mio Mio en la Semana de la Moda de París. 2. Lupita acudió al programa de Ellen DeGeneres y sonrió, pero no negó su romance. 3. Jared responde a la aclaración de Lupita, tu novia, de Ellen DeGeneres, con un yeah. 4. Jared bromeaba en los Independent Spirit Awards y habla de Lupita como mi futura exmujer. 5. Hay miradas y gestos que hablan por sí solos. 6. Ambos conocen ya a sus respectivas madres y comparten el mismo sentido de humor, viendo una gran complicidad entre ellos. 7. Una cena romántica en el restaurante de Crosby Street Hotel en Nueva York disparó todas las alarmas. Solo el tiempo despejará cualquier duda si estamos ante un bonito noviazgo o una interpretación propia de dos ganadores del Oscar. Por lo visto, los famosos están entrando en el mercado de la finca raíz. Khloe Kardashian vendió su mansión a Kayleigh Cuoco y compró la de Justin Bieber. Después de la ruptura de su matrimonio con la Marodom, la expareja decidió poner al mercado su casa por 5,4 millones de dólares. La afortunada fue la actriz de Big Bang Theory. Esperemos entonces que Kardashian se lleve mucho mejor con los vecinos que su antiguo dueño. No queremos verla en la cárcel o en su defecto custodiada por policías. Jennifer López elige los zapatos más feos del mundo para promocionar su nueva canción. A la diva latina se la ha visto caminando en un par de botines altos de color púrpura y flecos. No ponemos en duda su buen gusto a la hora de vestir. Aunque por ahora no estamos pensando en viajar a ninguno de estos lugares, sí nos vamos hasta Barcelona donde nuestra compañera Marcela nos enseña un lugar realmente sorprendente. Un museo erótico. Estamos en Barcelona y este es el Museo del Erótico. Me acompaña Sigrid Cervera y es la directora del Museo. Sigrid, bienvenida a Panorama. Cuéntenos por qué nace la idea de hacer un museo para lo erótico. Este museo lo que pretende es convertirse en uno de los museos referencia de la ciudad de Barcelona. Queremos compartir la rica cultura del erotismo. Y a propósito del arte, hay una exposición con obras de Picasso. Sí, son nuestras dos últimas adquisiciones. Son dos grabados de Picasso que pertenecen a la suite 347. Han pasado a formar parte de nuestra colección permanente. Y también hay algo que si usted viene a Barcelona y no lo ve y no le toma la foto, usted no estuvo en Barcelona. ¿Qué es? Marilyn Monroe. ¿Qué está en la ventana? Está en nuestro balcón del Museo de la Erótica de Barcelona, que estamos en pleno corazón de la ciudad. Y sí, si vienes a Barcelona y no ves a Marilyn Monroe que te recibe desde nuestro balcón, pues tu visita a la ciudad de Barcelona sigue completa. Es icono de nuestro museo, con los grandes mitos eróticos por excelencia de la historia. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros en Panorama. Gracias a vosotros. Marcela Everton, informando desde Panorama. A las mujeres nos encantan las propuestas románticas, pero no sé qué tanto le habrá gustado a Hillary Dove que su exnovio Aaron Carter declarara en Twitter su amor por ella. Aún más cuando la cantante está recientemente divorciada. El músico ha sido muy abierto con sus seguidores acerca de su desesperación y remordimiento después de perder el amor de su vida. Hillary Dove hace ya 10 años. Después de que Hillary, de 26 años de edad, rompiera su matrimonio con el exjugador de hockey Mike Connery, decidió recuperar a toda costa su primer amor. Y por lo que concluimos, el único. Empezó comentándole una de sus fotos en Twitter, recordándole lo bella que es. Y minutos después, publicando en su propia cuenta un mensaje no tan alentador para sus fans. No sean tan bobos de perder al amor de su vida como yo. ¿Qué pensará Hillary al respecto? Todavía no lo sabemos, pues ella no se ha pronunciado al respecto. En nuestro programa de ayer les contamos cuál fue la reacción de Katy Perry después de que Miley Cyrus le diera un beso en la boca. Pues como nosotros estamos enterados de todo, hoy les contamos lo que respondió Miley a las ofensas amigables de Perry. Cuando Miley se enteró del comentario, decidió decirle al mundo, o a los tuiteros al menos, que no apreciaba el insulto. Chicas, si estás preocupada por dónde las lenguas han estado, suerte con tu exnovio porque todos sabemos dónde ha estado su lengua. Escribió Cyrus en su Twitter, haciendo referencia al ex de Perry, John Mayer, antes de tuitear una ilustración de un par de chicas dándole un beso en uno de sus conciertos. Y ahora Perry ha respondido a los tuits de Miley muy amigable, o por lo menos eso creemos. Oh chica, voy a darte la paliza más grande cuando te vea en el Reino Unido. Miley aún no responde nada a Perry, pero sabemos que lo hará pronto, así que muy atentos. Muchos dicen que las guapas son tontas, algo así como que Dios reparte los dones y no todo le puede caer a uno. Y eso a nosotros nos parece una estupidez, porque miren qué hermosas y qué listas somos. Es broma. El caso es que aquí en Panorama vamos a recordar algunas respuestas que se escucharon en los conocidos certámenes de belleza. Respuestas como Jesús nació en Roma o el famoso Confusio fue el que inventó la confusión, son las culpables de que muchos piensen que belleza e inteligencia son incompatibles. Vamos a recordar algunos de esos momentos. I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have that and I believe that our education like such as South Africa and the Iraq everywhere like such as. And I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S. or should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries. So we will be able to build up our future. Por favor, que alguien le regale a ella un mapa. Vamos a ver qué pasó con Miss Chocó en 1994. Y hacia el pasado, a Roma, esencialmente Jerusalén, donde nació y murió nuestro Señor Jesucristo. Uf, y yo quisiera visitar la Torre Eiffel en Nueva Zelanda, donde nació y murió la madre Teresa de Calcuta. Pero estas chicas, ¿por qué se complican tanto la vida? Si no sabes algo, no hables de ello, con lo fácil que es contestar a Italia en la Edad Media. Punto. No des explicaciones, como por ejemplo Miss Panamá en 2008. Un consejo, si no sabes algo, cállate. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo, fue uno de los chinos, japoneses, que fue de lo más antiguo. Gracias. Ay, Confucio, cómo nos confundes. Otra de las víctimas de la confusión fue Miss Antioquia 2008. Vea. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño. El mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que, en el caso colombiano, alguna vez fueron machistas. Uy, qué lío. Hombre con hombre, mujer con hombre, mujer con perro. Yo no me he enterado de nada. Bueno, Paloma, pues no te rías tanto de las latinas, porque las españolas tampoco se quedan atrás. Veamos qué pasó con Miss Melilla en España en el 2001. ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Dije que no pusieran ese vídeo. En fin, desde el otro lado es muy fácil reírse, pero ¿será un problema de nervios que no les deja mostrar su inteligencia? ¿Cómo responderían ustedes? Hemos hecho las mismas preguntas en la calle y este es el resultado. ¿Qué sabe usted de Rusia? Nada. Que es un país muy bonito. ¿Qué te puedo decir? Que está ahorita sumergida en un conflicto importante por el tema de Ucrania. ¡Hala, me he quedado flipada! Sobre Rusia, ahoritica en las noticias que están en un conflicto por Ucrania. Que está ahorita en conversaciones conflictivas con Estados Unidos. ¿Lo sabe? ¡Bien! ¿Qué ciudad es bonita de Rusia? A ver. Eh, Brasil. ¿Capital de Rusia? Eh, Moscú. ¿Nada de nada? No. ¿Dónde está? En Colombia. ¿Yo? No. Rusia. ¿Dónde está Rusia? Ya sé que tú estás en Colombia, yo también. Al sur. Ah, o sea que hace calor en Rusia, ¿no? Sí, sí, tiene que hacer calor, claro. En Europa. Bien, norte-sur. Norte. ¿Qué es más fácil, pedir perdón o permiso? Eh... Yo creo que es más fácil pedir permiso. Pedir perdón y permiso a la vez también. Yo creo que las dos cosas son fáciles. ¿Tiene que escoger una? Bueno, permiso. ¿Pero no era perdón? ¿En qué quedamos? Pedir perdón toda la vida. Lo tienes muy claro. ¿Te resulta más fácil pedir perdón que permiso? Claro. ¿Por qué? Soy fotógrafo, yo no pido permiso para pedir fotos. Muchos americanos no saben colocar su país en el mapa. ¿Usted sabe dónde está Estados Unidos? Sí. ¿Dónde está? A un ladito. No sé, tal vez porque no les enseñan geografía. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Nueva York. Porque están sumergidos en su propio mundo. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Sí, claro. Nosotros sin las mujeres no somos nada, mami. Mi esposo dice que un hombre se define por la mujer con la que se casa. Si no fuera por la mujer, entonces no se podría crear la familia y no podríamos existir. La mujer para mí es la mano derecha. Orlando, ¿usted cree que ha aprobado el examen? Sí, señora. Pues no. ¡Vuelve a fallar en su respuesta! No, respuesta incorrecta. Ha suspendido, pero gracias por participar. Gracias. Ahora les avanzamos lo que nos traen a continuación Yamita Matserna y Julieta Piñeres en su programa 8.30, que como ya saben, empieza en unos minutitos. Hoy en 8.30, los desayunos en Bogotá, la practicidad de los habitantes de la urbe, el sistema integrado de transporte público y su funcionamiento, y cómo los jugos pueden convertirse en salud. Hay un nuevo arte, hay un nuevo espacio, las calles hablan y sus voces son anónimas. Todos los días transitamos por estas calles que se van transformando en nuevas manifestaciones artísticas. Caminando por las calles de Bogotá me encontré con un tema bastante curioso, el arte callejero. Y también estoy con Andrés, que nos va a contar de qué se trata. El arte callejero nace por la necesidad de la expresión y se viene mostrando de diferentes formas desde hace mucho tiempo. El arte callejero nace más y viene a coger más fuerza en Nueva York. Entonces cada artista cogía su firma y la plasmaba de diferentes maneras, de forma, de color, de perspectiva. Y esto lo vinieron copiando otras culturas. Yo creo que en Bogotá y ahora está cogiendo mucha más fuerza y mucha más importancia. Hay más muros para pintar, hay más permisos para pintar, aunque podría ser una manera de embellecer esta ciudad. Muchas gracias Andrés por habernos compartido esta experiencia tan bonita y un tema tan novedoso para nosotros, que además vemos que está cogiendo todos los días más fuerza en nuestro país. Y ya sí que llegó la hora de despedirnos y lo vamos a hacer con la mejor música. Como saben, U2 estrenó el vídeo de la canción Invisible. La canción ya está disponible en iTunes y cada dólar que sume será destinado a una organización que lucha contra enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Ya nos vamos, les esperamos mañana aquí a la misma hora. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Los dejamos con 8.30. Y que tengan feliz noche. Chao.